3, 2, 1 Ey, pero que quieres que te digas Si es que agarro la pista Que no quede entre nosotros Porque se nota que yo voy a cantar a 3 a 1 Con todos los votos Tú no estás loco Mano en la pista sabes que no te reconozco Tú eres niño alegre Se nota en ese rostro Sí, se nota en ese rostro Que yo mismo desconozco No hablo con Oscar Pero le digo que solo es un mosco Sueno tosco Tú de Cusco No de Cosco Le introduzco Bien luzco Sueno brusco Ilustro Ya, yo soy de Busco Pero que quieres que te digas Todos los días Niño alegre Cierra la portada Yo soy de Ciro Alegria Eso sí es la promesa Pero bueno Que se va Si tienes una sonrisa Que no se nota atrás No se nota atrás Porque ella cambia la alarma Ciro Ayagria Te presento a Ricardo Palma Son almas divinas Y no le entendería Porque yo lo digo Porque anda por la calle Solo es un bibliotecario mendigo Oye, no tiene la calma No tiene la calma Tampoco la arma No lo respalda Solamente se nota Que quedó 3 después la pista Se nota que te tardas Mano, que hablaste de ese tema Claro, de Ricardo Palma Pero yo soy Ricardo Dándote las palmas En la espalda Si, porque es una persona orgullosa Habla tantas huevatas Como Ricardo Mendoza La arroya no se la posee Tampoco suena adrede No te conmueve Esto se llama CDG Puedes o no quieres Ya no lo sé Pero que pasa con la gente Y con todos mis hermanos No es ACDG Yo solamente tengo La seña del diablo Diablo, se atorrante Mano, tengo buena audiencia No me hables de cosas de antes De cosas de antes ¿Qué quieres que hagas? Si, soy de antes Son interesantes Saber que la música me gusta En todo o parlante Escuchando en una Kodak Sin tener el boom bap Sonando dos sonidos Tiempo de The Claps Tiempo